Gente, chequense esta fecha exótica. ¿Cuál era? Bueno, nos acaban de garchar. Al lado, perro primo. Confíen, chat. Confíen, confíen, la fe es lo más lindo de la vida. No, estoy enfermo. ¿Cuántas probabilidades había? ¿Cuántas probabilidades había de que me haga esa ronda? ¿Te imaginas que ganemos esto? Para que vean, Spectre Got, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!